¿Qué tal gente? Aquí estoy de nuevo y hoy os traigo una peli de ciencia ficción de estas post apocalíptica como suelen decir ahora y la película se titula Cangrejo Negro. Es una película sueca de este año y está protagonizada por Numi Rapaz, por el nombre igual nos suena esta actriz pero deciros que es la protagonista de la saga de los hombres que no amaban a las mujeres. La chica esta, ya la reconocéis entonces. Bueno, la trama gira en que un día de repente una madre va con su hija en el coche, están en medio de un atasco, de repente se oyen unos disparos y de pronto aparecen junto a su coche unos soldados disparando a toda la gente, a la de la carretera, a la gente que huye del atasco, a la gente que hay en los coches, los van matando a todos y cuando llegan a ella la madre trata de esconder a su hija, la chiquilla y de pronto pues le pegan un culatazo y pantalla en negro, fundido en negro. Después vuelve unos años después y resulta que la chiquilla ha desaparecido y la madre es un soldado. Y le encargan una misión, el mando le encarga una misión a la madre junto con otros soldados de entregar un paquete en otro puesto de mando que está alejado. Esto es la trama, digamos, principal. Bueno, pues el asunto resulta que no te explica qué sucede en el mundo, parece que como si hubiera sido una tercera guerra mundial que hay dos bandos de soldados y ella pertenece, la protagonista pertenece a uno de los bandos. Pero todo esto no te lo explican, no te explican qué ha pasado y por qué ha surgido esa guerra, nada. Eso lo dejan como de argumento secundario ahí y se centran en el tema, que es la misión que le encarga el alto mando de este bando de soldados al que pertenece la protagonista, para que lleve a un puesto alejado un paquete que dicen que puede resolver la guerra a favor de ellos, terminarla. A cambio de que cumpla la misión le dicen a la protagonista que tienen localizada a su hija y que en cuanto la cumpla la misión le dirán dónde localizarla. Ya que ya la mujer tiene que cumplirla. Le encargan la misión a ella y a un grupo de soldados que van llegando de diferentes puntos y con diferentes habilidades. Le damos habilidades, un tirador, un informático, un no sé qué, en fin, son unos pocos, unos cinco o seis o así. Y bueno, la cuestión y lo bueno del tema es que tienen que llevar la misión esta y tienen que ir por un camino que es un río helado. Tienen que ir por la noche porque por el día están visibles y les pueden atacar. Pero así todo, aunque sea por la noche, les atacan. La cuestión es que tienen que ir con unos patines de hielo, de cuchillas, para deslizarse por el hielo. Es curioso este dato y este camino que emprenden. Es como, digamos, una road movie, pero sobre un río helado y todo lo que les va sucediendo, los ataques, las movidas entre ellos, las discusiones. Más aparte, resulta que hay un topo. Hasta ahí puedo contar. Y el paquete tiene un papel muy importante en la trama de la historia. El argumento está bien. Los paisajes estos nocturnos, fríos, helados, están muy bien. Son otro, digamos, protagonista de la historia. Ella lo hace bien, aunque era así pequeñita y tal, es una, digamos, tipadura. Y bueno, lo que flojea, pues es el final. Tiene como dos finales. Un final que, digamos, te hace una pausa y sigue y llega al final total definitivo. Yo creo que si lo hubieran dejado en un primer final, hasta que se, digamos, se resuelve, es que no puedo hablar mucho porque si digo el detalle ya os imagináis. Se resuelve una vez que entrega el paquete, cuando le dicen la realidad de la situación, ahí debería acabar. Que no consigue ya lo que quería, digamos, la protagonista. No digo nada más. Ahí se acaba y hubiera quedado genial, bien, bien la historia. Pero después quieren rematarlo y quedar muy bien con el tema y no, 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 no lo veo. Está un poco forzado y ahí es donde flojea la película. Pero ya os digo, es una película sueca, está bien hecha, es entretenida con todo lo que les va sucediendo a lo largo del viaje por ese río. El clima, el tiempo, los paisajes son parte importante de la historia. El deslizarse por el río con los patines, pues está muy bien ese detalle. Porque el título de la película, Cangrejo Negro, viene a ser la misión, el nombre de la misión que le encargan, Cangrejo Negro. Pero también podrían haberlo, no sé, poner un título como Los patinadores o algo así. Aunque no quedara muy bonito estéticamente o lo que sea, sería el asunto, el asunto de la película. Pero bueno, es una peli que está en Netflix de hace poco. Podéis verla bien porque merece la pena, está entretenida, es diferente, es europea, ya no es en plan americano con grandes super efectos especiales y todo esto. Tiene sus cosas, pero no se pasan tampoco porque se centran en lo que es el viaje por el río, la película principalmente. Así que, bueno, es una película entretenida que os recomiendo verla y ya me diréis vuestras opiniones. Y aquí lo dejamos, ahí tenéis una película más. Bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo, que será de lo que sea, pero siempre serán las cosillas de Manoro. Hasta luego. Yip.